El Seguro Popular operaba con las aportaciones de los usuarios afiliados, que se determinaba según el nivel de ingreso, además de contar con el Fondo de Gastos Catastróficos, que está orientado a reducir los gastos médicos. Contemplaba cuotas de recuperación en servicios médicos de primer, segundo y tercer nivel. En el INSABI la atención sólo aplica para los servicios médicos de primer y segundo nivel, en las unidades médicas del IMSS-Bienestar, hospitales generales, rurales y comunitarios. Los servicios de tercer nivel de muy alta especialidad no están considerados como gratuitos. El Seguro Popular tenía, además, un Fondo de Gastos Catastróficos para apoyar el financiamiento de la atención de enfermedades que implicaban un alto costo y derivaban en gastos catastróficos, además de contar con un mecanismo de negociación y asignación de recursos públicos que se transferían a los estados y a hospitales de alta especialidad, el cual lo permitió operar al Seguro Popular por 16 años. Hasta el momento, el financiamiento del INSABI aún no queda del todo claro, pues como ha sido planteada la meta alcanzar gratuidad total de todos los servicios médicos, se requiere un incremento considerable en el presupuesto, una estrategia financiera, ampliación de la infraestructura médica, contratación de personal, cuestiones que no han sido consideradas dentro del presupuesto 2020-2021. Está claro que el INSABI, a un año de haber sustituido al Seguro Popular, ha dejado mucho que desear. Ha evidenciado la improvisación con la que fue puesto en marcha. No cuenta con una estrategia clara. Le hace falta madurar y tener estabilidad en su funcionamiento. Aún es muy pronto para esperar grandes resultados, pero existen elementos suficientes para entender que este nuevo sistema de salud aún está lejos de la anhelada cobertura universal en el sector salud. Soy Pili Moral y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de GluckMX.